Francisco Martino se dedicó desde muy joven al baile de zapateo y a tocar la guitarra para interpretar ritmos del folclore surero de argentino, como estilos, cifras, milongas y malambos. Actuó principalmente en el barrio llamado Barracas al Sud, Avellaneda. A comienzos de la segunda década del siglo XX conoció a Carlos Gardel, José Razano y Saúl Salinas, con quienes se asoció para cantar juntos. Con Gardel realizó una gira por las provincias de Buenos Aires y La Pampa, la primera de Gardel, y con Razano grabó varios discos. Como trío Gardel-Martino-Razano, actuaron en la Casa Suiza y luego como cuarteto Gardel-Razano-Martino-Salinas actuaron en Zárate, y otros pueblos bonaerenses en 1912. Luego de que se consolidara el dúo Gardel-Razano, Martino se mantuvo vinculado volviendo a actuar como trío en Juan Moreira en el Teatro San Martín de Buenos Aires, a fines de 1915. Además compuso varias canciones, algunas con Ángel Greco, que le grabó el dúo, como «El sueño», su primera composición, «San Juanina de mi amor», «Mi pañuelo bordao», ambas con Greco, «La catedrática», «Maragata», «La pueblerita», «Amame mucho», «Para quererte nací», «Mis espuelas», «Cariñito mío», y «Soy una fiera». En 1917 a 18 formó el dúo Greco-Martino hasta 1921. Actuó en Uruguay y en España.